Ella a ti te engaña Hace mucho tiempo que la veo con otro y no te he dicho nada Por no lastimarte porque yo sabía cuanto tu la amabas Pero ya no puedo seguir ocultando esta verdad amarga Colo DJ Y este si es el sabor de la cumbia con la nueva nuna ¿Oíste? Y dice Tú no te imaginas lo que a mí me duele Tener que decirte toda la verdad La he visto con otro A esa que tú quieres A esa que pensabas llevar al altar Pero se acabó Ya no puedo verte más Llorar y sufrir Y ella muy contenta está Te pido un favor Olvídala No se merece tu cariño, tus besos, ni tu corazón Olvídala Te pido un favor Perdóname Lamento mucho en haber arruinado esta relación Verás que así Verás que así Será mejor A gozar A gozar A gozar A gozar Con todo el sabor de la cumbia Negrita Negrita Tus ojos me queman También el calor de tu piel Negrita Tus ojos me queman También el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece Y el suave aroma de tu ser Tu hermoso cuerpo me enloquece Y el suave aroma de tu ser Exótica, exótica, exótica Exótica eres mi amor 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 Mi amor A la mañana temprano, viene mi negra del baile Su cabello despeinado, borrido su maquillaje Cuando se la ve llegando, los vecinos ya comentan Ahí viene la parrandera, seguro de alguna fiesta Cuando escuchas una cumbia, corre sangre por tus venas Y se mueve tu cintura con un mágico vaivén de tropicales palmeras Cuando escuchas una cumbia, corre sangre por tus venas Y se mueve tu cintura con un mágico vaivén de tropicales palmeras ¡Como! Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti ¿Qué quise? Eres tan presumida para mí, pero no me interesa verte así Porque tú tienes gracia tan bailada y tan bien como muero en tu vida Eres tan presumida para mí, pero no me interesa verte así Porque tú tienes gracia tan bailada y tan bien como muero en tu vida Eres tan presumida que cuando al mirarte tus ojos me quema Y con esa fragancia y tu pelo al viento mi alma me cera Con sabor, con sabor, con sabor Siete lunas fue el amor el que me entregaste por Un recuerdo que será imborrable para mí Siete lunas, nada más, y hoy no te puedo olvidar Quisiera correr a ti, donde quiera que tú vas Ven, 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 dame una luna una vez más Ven, 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 que necesito de tu amor Ven, 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 dame una luna una vez más Ven, 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 que necesito de tu amor Curioso busco y mido, no la encuentro, ya se ha ido Se fue y me dejó solo, mal herido y sin abrigo Busque por todas partes, consulte con sus amigos Nadie me dice nada, nadie sabe su destino No, 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 no la encuentro Quizás algo en otro puerto, yo sin su amor Me moriré, como una rosa en el desierto Donde quedaron las promesas de aquellos falsos juramentos Hoy nada de eso queda ya, se lo han llevado todo el viento Este loco, loco corazón Sufre, 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 sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Es una condena a tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena a tu amor Cuando calla tu risa a los cuatro vientos ¡Viva, sufre, sufre! ¡Viva, sufre! ¡Viva, sufre! Ritmo 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 Dime que esta pasando contigo Que ya no quieres estar mas conmigo Si tu quieres cortamos aca mismo Y quedamos como buenos amigos Yo solo quiero saber Si tienes otro querer Entonces yo si podre Buscarme otra mujer Arreglemos los papeles Y asi yo no aguanto mas Quedate con el si quieres Que yo me voy a arreglar Me buscará tu cariño Otro amor de verdad Vos podes hacer la vida Ritmo Y a mi no me importas mas Ritmo Epa, 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 epa Amorcito Siete Lunas Ay, ay, ay Eso, 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 eso Con sabor a cumbia mi amorcito Vení bailar Descalza en la arena Sentí el calor De tu piel muretina No puedo mas Con mis sentimientos Yo quiero amarte A cada momento Con tu pelo al viento Estas Descalza en la arena Danza las olas y el mar Y tu piel murena Con tu pelo al viento Estas Descalza en la arena Danza las olas y el mar Y tu piel murena Descalza en la arena Del deseo y del amor Ven y deja que Decida nuestros cuerpos Por nosotros Ya no fijas mas Te delata tu piel Con su calor Ven, acercate Bañemos nuestros cuerpos En sudor Ven, ven, ven Acercate y hagamos El amor Ven, ven, ven Bañemos nuestros cuerpos En sudor Ven que te necesito Sin ti no soy el mismo Porque sin ti No puedo vivir Así, 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 así Con todo el sabor de la cumbia Lo que tengo Bañable A los viejos Y mejor Siete lunas Bañada por su la estuñera cabellera Rociada por la espuma De río Magdalena Con el viento fuerte Te muestran la brisa A sus hecha de entapa Por la ribera Bañada por su la estuñera cabellera Rociada por la espuma Del río Magdalena Con el viento fuerte Te muestran la brisa A sus hecha de entapa Por la ribera Sin gra, sin gra Tu cintura Olvídate Ya tus penas Piensa que eres Cosa buena De tu vida Contañera Sin gra, sin gra Tu cintura Olvídate Ya tus penas Piensa que eres Cosa buena De tu vida Contañera Baila, baila Los ánimos a la rosa y yo Y todos al café Cumbia, cumbia, cumbia Y de la abuela Ya no podemos seguir así Haciéndonos daño mutuamente Tenemos que conversar tú y yo Buscar una solución urgente Ya no podemos seguir así Tratándonos como indiferentes Buscamos nuestra felicidad Los dos por caminos diferentes Tenemos que conversar Y buscar felicidad los dos Por un rumbo nuevo Si esto no da para más Que cada cual se lleve Del otro buenos recuerdos Tenemos que conversar Y buscar felicidad los dos Por un rumbo nuevo Si esto no da para más Que cada cual se lleve Del otro buenos recuerdos Que cada cual se lleve Siete lunas Con un sabor a cumbia Te muévete en mis brazos, amor Déjame sentir Déjame sentir la dulce brisa De tus labios cuando suspiras Demolete en mis brazos, amor Déjame sentir el latido de tu corazón Tan cerca de mí Demolete en mis brazos, amor Que quiero decirte al oído Que te quiero Demolete en mis brazos, amor Déjame enredar en el perfume de tu pelo Estando cerca de ti Estando cerca de ti Nada, nada, nada importa ya Solo tú, solo tú, solo tú Me das calor Estando cerca de ti Nada, nada importa ya Solo tú, solo tú, solo tú Me das amor Si, si, la nueva luna Mi amor Y goza Como a un niño Tú me trataste Con tu ignorancia Me enamoraste Toda la vida Me rechazaste Y con tu orgullo Me lastimaste Yo te amaba Te dolatlaba Y en mi mirada Lo demostraba En un papel Te dibujaba Y en mi corazón Yo lo guardaba Márchate No quiero tu amor Porque jugaste Con mi corazón Márchate No quiero tu amor Porque jugaste Con mi corazón Márchate No quiero tu amor Porque jugaste Con mi corazón Márchate No quiero tu amor Ya no mereces perdón Yo no te fuiste Pero no dijiste Que era falso Que era falso Que era falso Yo que te adoraba Nunca imaginaba Del engaño Y tu traición Llorando te fuiste Pero no dijiste Que era falso Que el amor Yo que te adoraba Yo que te adoraba Yo que te adoraba Nunca imaginaba Del engaño Y tu traición Rosa púrpura Rosa púrpura Marquitada Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Rosa púrpura Rosa púrpura Marquitada Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Románticos Y con sabor Dímelo Que bonito Fue conocerte Nos cruzamos Por la suerte Del destino Que no avisa Solo llega De repente Que bonito Que se siente Es muy raro Diferente Y es la vida La que quiso Que yo pueda Conocerte Tal vez Por casualidad Nos tuvimos Que encontrar Y allí Todo iba a empezar Por eso Quiero cantar Y te amo Cada día más Te extraño Cada día más Tú piensas Que todo es verdad Y yo muriendo Una ansiedad Y te amo Cada día más Te extraño Cada día más Tú piensas Que esto no es verdad Y yo muriendo Una ansiedad Epa, epa, epa Ritmo Con amor Con amor Con amor Con amor Con amor Amorcito Tú te vas Tú te vas muy solita A la noche Y volvés siempre De madrugada Tú te vas muy solita A la noche Y volvés siempre De madrugada Y a la mañana Cuando despierto Se te nota Tu cara cansada Y a la mañana Cuando despierto Se te nota Tu cara cansada Te gusta la noche Y la parranda Ya no quiero Tenerte conmigo Si te vas De mi casa No vuelvas Te has vuelto Callejera Mi negra Te gusta la noche Y la parranda Ya no quiero Tenerte conmigo Si te vas De mi casa No vuelvas Te has vuelto Callejera Mi negra Me gusta despertar contigo Se tiende junto a mi hermana Saber que eres solo mía Y que solo a mí me amas Me gusta despertar contigo Sentirte junto a mi almohada Saber que eres solo mía Y que solo a mí me amas Me gusta empezar el día Besándote en las mañanas Diciéndote que te amo Tu siéndome que me amas ¡Vamos! Ay vida mía me gusta tanto Despertame entre tus brazos Amanecer contigo a mi lado Diciéndote que te amo Ay vida mía me gusta tanto Despertame entre tus brazos Amanecer contigo a mi lado Diciéndote que te amo Como viene nuestro amor Que fluye por toda mi piel Como un veneno Tu amor Tu amor Que se apodera de mi ser ¿Cuál fue el beso que? El que me diste aquella vez Eres mariposa en primavera Eres la florcita del verano No acojas mi medio Y no acojas mi medio Tu mano Tiene toda, toda tu hermosura Eres mariposa en primavera Eres la florcita del verano No acojas mi medio Tu mano Tiene toda, toda tu hermosura Cumbia de la mejor Con la nueva luna Baila con corja ¿Dónde están? Los locos que yo escuchaba al empezar Esos grandes monstruos Que armaron la movida tropical Sentirán Seguro mucha tristeza al escuchar Que no están Sus canciones en los ranquis Ya no están Esos grandes Los marcaron un camino por seguir Y hoy somos muy pocos Los que seguimos por ahí Ojalá Ojalá que vuelvan pronto a su lugar Para armar Otra vez la removida tropical Que vuelvan hoy A mostrarles el camino Que algunos de los grupos Han perdido Que vuelvan hoy A mostrarles cómo se hace Para hacernos divertir Tal como antes Con canciones que solo hablen de amor Sin tener que agredir A mi vamos Que vuelvan todos Que vuelvan todos Mueva, mueva, mueva Con mucho sabor Con mucho cariño No estamos peleando La gente nos mira Y a vos ni siquiera Te importa nada Te importa nada Te importa nada Me tiraste el pelo Tírate el zapato Todo por tus celos Desesperada 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 Debes comprender Que no puedes ya vivir Sin mi querer Aunque tú no quieras Aunque tú no quieras Aunque tú no quieras ¡Eso! ¡Yé! ¡Loca! ¡Pará! Y con la onda de siempre Aquí está La nueva luna Y dice Hoy después de tanto tiempo Hoy estoy yo recordando Todos los bellos momentos Que pasé junto a tu lado Hoy no es casi me doy cuenta Que fui junto a tu y sin pensarlo Que el amor que tú me das Yo no supe valorarlo ¡Ahí! Hoy que ya tú no estás No sé qué voy a hacer Mi amor si tú regresas Te juro cambiaré Hoy que ya tú no estás No sé qué voy a hacer Mi amor si no regresas Te juro moriré ¡Sabor! ¡Sabor! Con sabor, con sabor, con sabor Cuando me vayas de aquí No me preguntes por qué No sabes lo que sufrí Para tener tu querer Cuando me vayas de aquí No me preguntes por qué No sabes lo que sufrí Para tener tu querer Cuando querías ser el dueño ya Del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad De dejarme con ese dolor Cuando creías ser el dueño ya Del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad De dejarme con ese dolor Y llegó el sabor Con la nueva luna Con la nueva luna Hola DJ No hace falta que me digas Si en tus ojos he leído La triste historia de mi amor Que poco a poco se ha extinguido Y dices que te va Y dices que te vas Que ya no puede ser Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Y dices que te vas Que ya no puede ser Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Adiós amor, llorando lejos está mi corazón Aunque te fuiste no guardo rencor Aunque tú creas que te seguiré Tengo vergüenza y eso no lo haré Adiós amor, llorando lejos está mi corazón Aunque te fuiste no guardo rencor Aunque tú creas que te seguiré Tengo vergüenza y eso no lo haré Tengo vergüenza y eso no lo haré Gracias por ver el video